¿Qué pasa Pokéonkis? Bienvenidos al canal del señor White, estamos aquí en el cuarto episodio de esta sesión de Pokémon Shodown del Tier Underused Denominada... ¡Eh! ¡No! Terminator, ya la broma la dejé en el episodio anterior, ¿no? O sea, ya que esperabais que lo hubiese repetido en los episodios, no, no hombre, solo lo voy a decir en el episodio número 1 y 2 La sesión es Terminator, no... La sesión no se denomina la sesión que iba a estar White en R.U. pero terminó siendo Underused porque Fraligator fue baneado No, 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 la sesión se llama Terminator, así que vamos para allá Pokéonkis También quiero hacer esta sesión de nuevo con un equipo también centrado en Fraligator, pero esta vez con Pokémon Underused, no R.U. Así que esta sesión la volveréis a tener, sí, pero no, va a ser un equipo centrado en Fraligator, pero con Pokémon de Underused Así que de cara a que me vaya a sacar a Forre 3, lo más seguro, o a Espeon, podemos arreglar nosotros a nuestro build de Teplusion y tirar una erupción sin duda alguna Eh, aguantará por el Sturdy, pero él dirá, oh, le coloqué las rocas o las púas, por lo cual soy feliz, soy feliz Me da igual que tenga un Pokémon con Rápiz Spin, Rápiz Spin, soy feliz y voy a jugar yo ahora mismo un Ampharos... Uh, tiran Ampharos Mega Hace mucho que no veía ese Pokémon, va a ser muy peligroso de cara a... Uh, Arcanine Flashfire, vale Vale, Arcanine Flashfire va a ser un problema, vamos a intentar intimidarle Vamos a intentar intimidarle porque este Pokémon es principalmente atacante físico, así que a ver que nos llegue a hacer Rugido Joder, y justo el rugido nos saca el Pokémon que menos nos gusta que nos saque Vamos a tirar el Roost, porque lo más seguro es que vuelva a tirar otro rugido Así que de paso, aprovechamos para curarnos a la Fletchinder, o a lo mejor tira el Ball Strike String Speed, vale, no hay ningún problema, nosotros tenemos el Roost Y... vamos a tirar otro Roost hasta que decida tirar el Roar Roar, vale, ahora sí que sí Tiplosion, Tiplosion pues te vamos a atacar, vamos a hacer el Extrasensory Viendo que Arcanine contra Tiplosion lo único que hace es Roar, pues vamos a tirarle un Extrasensory Y al menos le conseguimos colocar un poquito de daño Eh, vale, String Speed Joder, macho, ¿qué pasa con los String Speed críticos? Llevo un día con los críticos, bueno, llevo una sesión con los críticos No hay combate en el que no me han cascado un crítico Vale, el otro ataque no me mata No, no me mata el ataque Vale, perfecto, ahora el String Speed le colocará un poquito más de daño Que eso nos viene genial, porque Junkies Y podemos, ante el crítico, ante el String Speed sacar a Hitmonton Que nos vendría muy, muy bien Sacar a Hitmonton en este combate De cara al más sé que seguro Este... ¡Oh! Morrin San, en serio ¡Oh! Vamos a quitar las rocas, empezando por ahí Vamos a aprovechar para quitar las rocas ¡Umbreon! ¿En serio me vas a sacar a Umbreon? No puede ser, estás enfermo Estás enfermo, voy a tirar el Clues Combat ¿Qué haces, loco? ¿Qué haces, locuelo? Pero, 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 pero... ¿Por qué he tirado el Rapid Spin? Pero llega a tirar el Clues Combat Y... 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 ¡Humbreon a tomar por el culo prácticamente! Pero... pero que es... que, que, que... ¡Que subseverde! ¡Que da igual que seas un ninja! ¿Que subseverde Mordor decide tirar a... Es que no lo entiendo, no lo entiendo O sea... ¿Qué individuo decide sacar a Umbreon de cara a un Hitmonton? No me lo... no me entra en la cabeza Eh... no lo tengo calculado Pero el Sucker Punch podría ser muy interesante Si me decide hacer algún ataque, la verdad Pero me da miedo que me empiece a chetarse acá al Mind Y en ese momento no tendría yo nada con que tocarle Por lo cual... Es que hostia puta Tengo un Pokémon, un equipo bastante débil Contra los tipos... psíquicos Pero claro, es que en R1 Hay prácticamente Pokémon de tipo psíquico Esa es otra cuestión Vamos a tirar el Sucker Punch Porque veo el... ¡Perfecto, perfecto! Ese Sucker Punch ha dolido bastante Eh... vale, perfecto, perfecto Entonces le hemos quitado mucha vida Con la cual ahora mismo Fletch Inter va simplemente a rematar a este Pokémon Acrobatics Tiro el Acrobatics Hay otra opción Que es tirar el Willowish previendo a Ampharos Porque Ampharos entra bien Pero... pero no me la quiero jugar No me la quiero jugar, Pokédonkis No me la quiero jugar Voy a tirar el Acrobatics sin duda alguna Eh... hay dos posibilidades O que me saque a Arcan... ¡Ah, vale! Prefiero sacrificar a Espeón ¡Perfecto! Yo... 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 no te voy a decir que no Vale, me saca a Ampharos Y ahora sí que sí Tengo que tener mucho cuidado con a Amungus Intentando dormir a este bicho Vale, vale, vale Debe tirar a la agilidad lo más seguro Sin ningún problema Aguantaremos el golpe y te dormiremos Si es que decides atacarme Es que fijaros, eso es un crítico, eh Eso es un crítico, Pokédonkis Vamos a sacar ahora mismo a... 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 Es que como se despierta en el primer turno Me voy a comer una hostia Me voy a comer una hostia Como se despierta en el primer turno Increíble Nah, síntesis y Slugbon No me la voy a jugar No tiene forma con qué curarse Así que síntesis y Slugbon Ya habéis visto el daño que me ha hecho un crítico Por lo cual no tiene prácticamente... No tengo miedo No tengo miedo Contra él Así que vamos a seguir tirando el Slugbon Que a Arcan en el Slugbon Le va a hacer bastante pupita Y más si le melenamos Que no sucede de ese hecho Pero ahora ante el ataque tipo fuego Que es muy probable Vamos a sacar a Tiplusion Y nos pondríamos con Flashfire ¡Perfecto el Flashfire! ¡Perfecto, perfecto, perfecto! Vale Él ahora mismo a lo mejor piensa Que vamos a tirar el... El Strasensory Y me va a sacar a Umbron Creo que voy a hacer una Preditz Y voy a tirar el Lava Plum Es muy arriesgado Porque puede que lo mantenga en pista Y que me coloque las rocas O algo así raro Pero... Creo que me lo voy a jugar ¡Nah! Me va a tirar el... Me va a tirar el String Speed Sin duda alguna String Speed Me va a tirar el String Speed Sin duda alguna Vale, 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 vale Vale, pues Fragiligator Tengo la oportunidad Tengo el deber de chetarme Este bicho no me ha demostrado Tener Willowish Y creo que tampoco Le he dado la oportunidad De demostrarme que tiene Willowish La verdad Pero creo que Es buena idea sacar a Fragil... Oh, a Fletchinder Nah, Fragiligator Voy a jugar mejor con Fragiligator Creo que tiene Moonlight Fragilir Steel Rogue Y Roar Por lo cual vamos a tirar el Waterfall Y vamos a destrozar a este bicho A Umbreon Umbreon en el Waterfall No lo resiste tan bien Como a lo mejor tú Has llegado a pensar Individuo Vamos a tirar el Icepam De cara a que... ¡Ay, no! Digo, voy a tirar el Icepam De cara a que a lo mejor Me saque a otro Pokémon Pero no No ha sucedido ese hecho Vamos a sacar entonces a Fletchinder Vale, eh... Lo más seguro es que me... Acrobatics Vale, me va a sacar a Ampharos ¡Oh, Cloyster! Le quitamos el Fokusas Perfecto Vale, no tiene Fokusas Eso me... Llama mucho la atención El Pokémon más sacrificable Del equipo ¿Quién es? Es Fletchinder en realidad Vamos a tirar el Willowish Vamos a quemarle Y ya prácticamente Sus ataques no harán mucho daño Aunque el Cell es más Es prácticamente inútil Ahora que le he hecho el Willowish Bueno, a ver No es inútil Pero sí que... Eh... Sí que va a ser más... O sea, va a ser más peligroso Que a lo mejor Lo podría haber llegado a ser antes Así que vamos a tirar el Acrobatics Sin ningún miedo El crítico No hace nada El Rosblast sí que va a matar a Fletchinder Pero es que Fletchinder Ya no hacía prácticamente nada Lo único que hacía era Quizás contra Umbreon Pero bueno Tampoco hay ningún inconveniente Con ese hecho Ahora, ahora, ahora Eliolyse Yo creo que Eliolyse Sí que podemos aguantar Una embestida de ataques Yo creo que Eliolyse Sí que aguantaremos Una embestida de ataques Este team mismo tiene rompe moldes Por lo cual podemos tirar Igualmente el ataque tipo eléctrico 26% 23% 22% 23% Ah, vale Son 5% Joder Joder Amungus no aguanta Ni de coña Y Fraligator Creo que tampoco A ver, hay más posibilidad de que lo aguante Fraligator Que el otro Eso es cierto Así que Kranz Vale Lo aguantamos Lo aguantaremos Lo aguantaremos Perfecto 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 No pasa nada No pasa nada No pasa nada Ahora mismo Perderemos un poquito de vida De cara al Me tirará el stream speed Directamente con Arcanine Creo que puedo aguantar El stream speed Creo que puedo Ah, esto es GG igualmente Porque ahora mismo Fraligator El stream speed Lo aguantará Duras penas Incluso a lo mejor Yo hubiese sacado a Umbreon Hubiese sacrificado a Umbreon Y me hubiese asegurado De que el stream speed Hubiese matado Vale, igualmente mata GG 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 Como ya hemos dicho A lo largo de toda la sesión Ganar combates Con un equipo de RU Es Muy complicado La verdad Y Es que no se puede hacer más No se puede hacer más Porque yo quizás Así que nada En el próximo episodio El desenlace De esta sesión De Pokémon Shodan Del Tier Underduse Adiós No os droguéis mucho por ahí Yeah